Bienvenidos a menos de 48 horas para el partido absolutamente crucial contra Paraguay. Es un placer hoy ir al punto con el gran César Augusto Londoño. No necesita presentación, hace parte de nuestro equipo aliado, de ese equipo extraordinario, con Darío Arismendi en 6AM en Caracol Radio. Es campeón del rating en el pulso del fútbol de Cano Asociado, el asergio promotor de muchas cosas buenas. Arquitecto César, gracias por estar aquí. Juan, un placer como siempre, muchísimas gracias. Ya se siente la angustia y la emoción del partido. ¿Cómo pinta? Pero yo diría que la emoción sobre todo. Me parece que pinta bien, creo que Colombia puede ganar el partido, pero ojo, es el partido más difícil de la eliminatoria porque es donde se cierra el ciclo. César, he escuchado decir en estos días, sin duda, si fuera un balance futbolístico, somos más que Paraguay. Pero es que Paraguay es muy duro jugando afuera. Colombia tiene una historia muy dura con Paraguay. ¿Cómo es esa balanza? No, la balanza es absolutamente favorable a Colombia, sobre todo frente a Paraguay. Pero la historia en el fútbol es para tenerla en cuenta, más no para pensar que es la coyuntura de lo que va a pasar, del futuro. Y si uno mira a Paraguay, le ganó a Chile por golea de visitante, le ganó a Argentina de visitante, le ganó a Venezuela. ¿A quién iba a pensar que Venezuela le iba a empatar a Argentina en Buenos Aires, estando Argentina tan necesitado? Y le empató. O sea que no hay que confiarse y hay que pensar que es el partido más complicado. Hoy que alguien decía, profanando templos, que eso hace Paraguay. Llega a estadios donde creían que no hacía nada y jugaba unos partidos espectaculares. Y sobre todo que con lo último que ha hecho está vivo. Si Paraguay, que tuvo el traspiés del partido frente a Uruguay en casa, le llega a ganar a Colombia, llega totalmente vivo a la última fecha. Está en esa batalla tan apretada de esta tabla. César, la discusión sobre la hora. ¿Hicimos bien o la embarramos cambiando la hora? No, yo creo que hicimos bien. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento del PIB. Se fue el lance en ristre, ¿no? Se fue con todo. Dice que las 3 y 30 es el calor y el fogón de Barranquilla. Yo creo que era muy importante no dar papaya de que los demás jugaran con nuestros resultados. Ese es como el argumento de fondo. Ese es el gran argumento. El PIB dice, nosotros tenemos que ganar sí o sí y ese es nuestro problema. A nosotros no nos importa cómo jueguen los otros porque lo nuestro es ganar. Sí, pero si llegamos a no ganarle a Paraguay, Argentina jugaría con la posibilidad de un empate no despreciable. Entonces, uno no le puede dar herramientas al rival, como diría Pekerman. Ahora, Paraguay, la mitad de los jugadores actúan en Asunción, casi la mitad, que es caliente. Y a las 6 y media la temperatura no es de 40 grados como a las 3 y media, pero es de 35. De todas maneras, eso es muy caliente. Si uno pone en la balanza, ganamos evitando darles información sobre nuestro resultado y perdemos algo con una temperatura menor o ni siquiera eso. Pero yo creo que ni siquiera, yo creo que no perdemos con una temperatura menor. Esta vez la temperatura no ha sido un aliado para Colombia en Barranquilla. En Barranquilla hemos cedido terreno contra Uruguay, contra Chile, contra Brasil, perdimos contra Argentina. O sea, que no ha sido un gran aliado. El aliado de la temperatura o de la hora o de las condiciones externas funciona cuando uno tiene fútbol. Y eso es lo que hay que tener para poder ganar a las 6 y 30. César, los convocados. Hubo gran debate. Convocados que no estaban jugando. Como siempre. Yo creo que los convocados en términos generales son los que son. La gente, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué convocaron a Camilo Vargas, tercer arquero de Nacional, y a Farid Díaz, que hace rato no juega? Que hace rato no juega. Farid Díaz lleva dos meses sin jugar en Paraguay. Pues bueno, Farid juega en Paraguay, conoce a los paraguayos. Pero además yo creo que es una deuda de gratitud de Peckerman. Si trae un marcador izquierdo nuevo que nunca ha estado, ese marcador siendo suplente sin jugar, va a decir, yo jugué con Colombia, estuve con Colombia en la clasificación a un mundial ganándole a Paraguay. Y se queda por fuera un hombre que le ha servido a la selección y que fue clave en un momento donde necesitábamos marcador izquierdo como Farid Díaz. Peckerman tiene sus afectos, ¿no? Estefan. Como todos. Estefan a mí me parece buen jugador. Me parece que lo llama correctamente. Porque al mundial tenemos que llevar 23 jugadores. Así es. Y en esa lista de 23 son 5 delanteros, 3 arqueros obligados, 8 volantes y 7 defensores. No puede llevar 2 por puesto. Y con Estefan Medina puede jugar de marcador derecho, de sagrado central o de volante de marca. Y así lo ha puesto, lo hemos visto. Lo ha rotado, claro. Con distintos partidos. Y ha sido titular y figura en México. ¿Por qué no lo va a llamar? Porque la embarró en un par de partidos con Colombia. ¿Quién no se ha equivocado con la selección? ¿Y James y Falcao con qué nivel llegan? Falcao es el goleador más importante numéricamente de Europa. Ha marcado 12 goles en 8 partidos en Liga y en 13 remates a puerta. Su nivel de efectividad es casi del 100%. Y si el James, que venía de un mes de para en el partido anterior contra Brasil, jugó bien y fue una de las figuras, yo espero que el James ya físicamente bien, con algunos minutos en el Bayern Múnich, sea mucho mejor. Entre paréntesis, ¿estamos preocupados por el futuro de James con la salida de Ancelotti? Yo no creo, yo creo que hubiera sido mejor James con Ancelotti, porque Ancelotti lo quiere, Ancelotti... Lo buscó, lo hizo contratar. Claro, y lo conoció y lo utilizó en su mejor momento del Real Madrid. Hoy se lesionó Ribery, más de dos meses de incapacidad y dependiendo de los exámenes podría llegar a ser incluso rotura del ligamento cruzado. Y ese es el espacio donde juega James. James, entonces, no es que nos alegremos por la lesión ajena, pero yo creo que James va a tener oportunidad en el Bayern Múnich. Bueno, los otros jugadores, ¿cómo va a plantear Pekerman su equipo? ¿Cómo lo va a plantear la cancha? Yo diría, Juan, que hay una sola duda. Ospina en la portería, Arias y Fabra de laterales, Davinson Sánchez y Zapata de centrales. Eso está... Eso está clarísimo. Los tres por delante de los dos de marca también, Cuadrado, James y Cardona. Adelante Falcao y los dos de marca. ¿Qué van a ser quiénes? Sánchez. Sánchez. Y viene la duda, Abel Aguilar o Mateo Zuribe. ¿Por qué Mateo Zuribe es eso? Pues yo creo que porque tiene más salida, más manejo. Creo que es el primer pase para generación de fútbol, eso es muy importante. Abel no lo tiene tanto. Y porque regresó muy rápido después de la elección a su mejor nivel, hizo gol el fin de semana, a mí me encanta a Mateo Zuribe como jugador. César, en la era Pekerman, que como todos los técnicos tienen aplausos y tienen críticas, algunos que lo critican dicen, es que Pekerman ha aislado un poco la selección, la ha blindado, quizás la ha protegido demasiado. ¿Qué piensas de esas críticas? Yo critiqué a Pekerman muchísimo por eso, pero hoy me doy cuenta de que tenía razón, de que el hecho de haber blindado la selección ha protegido el sistema interno del equipo. Y fíjate que Pekerman va a completar ocho años con la selección Colombia y no ha habido un escándalo, no ha habido una inconformidad, el grupo está unido en comunión en torno a Pekerman, lo respetan, lo quieren, que es muy importante. Y él realmente los ha cuidado mucho, él ejerce una figura de técnico paternal. Claro, paternal, pero aparte los ha cuidado, el entorno es demasiado poderoso y muchas veces es nocivo. Los empresarios, la prensa, el público, aún no le pueden subir los humos de un momento a otro y salir creyendo que esto es fácil. Y aunque el equipo de nosotros es de mucha experiencia y es profesional a todo nivel, nadie se escapa que por ahí pierda la dimensión de la realidad. Yo creo que eso ha sido bueno para Colombia. Y una de las inmensas ventajas de Pekerman es que predica con su ejemplo, ¿no? Él también es así, él es cuidadoso, nunca tiene palabras de más, él es mesurado y medido, tanto cuando está muy feliz como cuando está muy preocupado. Pekerman es un señor, además lleno de experiencia, como tú dices, él mide las palabras hacia lo más y hacia lo menos, generalmente tiene la palabra precisa para opinar, es un hombre que entiende el fútbol, que hoy puedo estar bien y mañana estar mal, y el hecho de que mañana estoy mal no quiere decir que no pueda volver a la selección Colombia. Creo que ha hecho un gran trabajo con la selección, algunos dicen que es una obligación clasificar, yo no creo, la eliminatoria suramericana es muy muy dura. Pues dicen que es la más difícil de todas las eliminatorias. La más difícil del mundo, sin duda. Y Pekerman con un rendimiento del 70% en la selección, creo que ha respaldado con crece su trabajo. Y así de apretada está esta tabla, es que en esta eliminatoria cualquier cosa puede pasar. En la polla de César Augusto Londoño, ¿cuáles son los que finalmente van? Yo creo que finalmente va a ir México, Brasil ya clasificado primero, segundo va a ser Colombia, porque creo que le vamos a ganar a Paraguay, a Perú, además siendo Colombia segundo, se podría meter entre los ocho del ranking FIFA y ser cabeza de serie. Y ser cabeza, lo que nos facilitaría el paso a la banda siguiente. Claro, que fue lo que sucedió en el Mundial de Brasil, entonces veo a Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina clasificados. ¿Y Argentina? Sí, y la pelea... ¿Y logra Argentina salir de...? Sí, yo creo que va a lograr. Le gana a Perú y ya el tema se tranquiliza. Ahora, hay que ganarle a Perú. Perú está en un momento importante y tiene posibilidades. Y creo que el repechaje lo van a disputar Perú y Chile, con el inconveniente de que Chile en la última fecha visita Brasil y Perú recibe a Colombia. Es mucho más fácil el partido de Perú, entre comillas, que el de Chile. Pero yo creo que entre los dos se escogerá el repechaje. A propósito de Poyas, César, ¿cuánto anoto en la mía? En el partido de Paraguay es complicado, pero yo creo que Colombia va a hacer más de un gol a Paraguay. ¿Y...? Y no creo que Paraguay nos haga gol. ¿Y el gol, el más de un gol, quiénes están adelante? ¿El Tigre? No, yo creo que el Tigre tiene que marcar, está en un momento fino, dulce, y ese momento lo ratificó contra Brasil, tuvo dos oportunidades y una la metió con un gran cabezazo, lo que no le pasó contra Venezuela, pero está derecho, está lleno de confianza, está respaldado, ojalá el volumen de juego de Colombia lo alimente. Me parece que el partido contra Brasil fue muy bueno, le generamos posibilidades en el segundo tiempo y a una selección como Paraguay, que es menos como Brasil, yo espero que le teneremos más posibilidades, y si está Mateo, con mayor razón. El gran César Augusto Londoño, yo termino mucho más tranquilo de esta entrevista cuando empecé. Pero es duro. Le vamos a poner... Es duro. Pero es duro. Pero le vamos a poner toda la buena vibra, César, toda la buena energía. Sí, y yo confío plenamente en Colombia, el trabajo del equipo es muy bueno. ¿Tenemos con qué? ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos técnico? ¿Tenemos equipo? ¿Tenemos talento? Tenemos afición, porque el país entero se va a volcar en esa mancomunidad que necesita la energía para que los hechos se vuelvan realidad. César, muchas gracias por haber estado aquí. Juan, un placer como siempre. Qué maravilla. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Aquí estaremos mañana en nuestro horario habitual, al punto, a partir de las 7 y 45. Gracias por ver el video.